Desde acá de TodoSoft te saludamos y hoy día vamos a ver cómo instalar Office 2016 en nuestro sistema operativo. Ahora, vamos a empezar. Para esto nosotros tenemos una imagen igual, descargada desde la misma página oficial de Microsoft, una imagen del sistema operativo. Y también tenemos de Office en varias versiones y todo esto lo tenemos en USB. Lo vamos a mostrar. Ahí está instalado nuestro USB con los diferentes sistemas de Office. Vamos a abrirlo y vamos a ver qué instalamos. A ver. Listo. Vamos a ir a Kingston. Correcto. Ecole. Acá está. Muy bien. Acá tenemos diferentes... Disculpenme. Esto de acá lo tengo que borrar. Ok. Listo. Acá tenemos los diferentes sistemas de Office. Tenemos Office 2016. Tenemos Office 2013. Y tenemos el Office 365 Pro Plus. Que es el que voy a instalar. Lo quiero... Lo quiero utilizar. Lo quiero ver cómo es. Si hay alguna diferencia con el Office 2016 ya que se usan usualmente en los dos. Es la última versión. Solamente que el Office 365 Pro Plus lo utilizan más en lo que son laptops. Sí. A ver. Vamos a... Vamos a instalar. Hacemos un doble clic ya que Windows 10 tiene automáticamente un reproductor virtual. Vamos a poner acá un reproductor virtual de ISOs. Vamos a Setup. Le decimos que sí. Ok. Vamos a minimizar el explorador. Y vamos a comenzar la instalación de Office. La instalación, amigos, es muy sencilla. Bastante sencilla. Presta atención y no vas a tener ningún problema. Guau. Muy bien. Me gusta el entorno. Amigos, ya saben que si desean videos sobre instalaciones, sobre software, sobre cursos, vamos a hacer muchos cursos, sobre programas de diseño, sobre afimática, sobre programación, etc. No dudes en suscribirte al canal. Suscríbete al canal. Te llegarán mensajes indicándote sobre los nuevos videos que estamos subiendo para que seas uno de los primeros en verlos. Y si te gusta, siempre dale like. Pon un comentario a favor o si tienes alguna diferencia en lo que estamos haciendo o una opinión encontrada con nosotros, nos lo puedes poner. O quizás sugerirnos algún software que quieras conocer, algún programa que quieras instalar o algún tema. Nosotros estamos abiertos a resolver cualquier tema y cualquier software. Inscríbete. No lo dudes. Inscríbete a todo software. Esperamos un momento. Seguimos esperando. Para no ser muy largo el video, lo que vamos a hacer es detenerlo por unos instantes hasta que llegue a su totalidad, aunque está avanzando. Está avanzando bastante rápido. Muy bien, está avanzando bastante bien. Y pensar que esta es una Quad Core de 2.6. Muy bien, cada vez falta menos. La instalación, amigos, es muy, pero muy sencilla. Si ustedes desean este ISO del Office los voy a poner con un enlace en la descripción del video. Vamos, llevamos por unos 5 minutos y todavía no termina. Bueno, creo que sí. Voy a detener por un momento el video para no hacerlo tan largo. Ya que esto es bastante sencillo. Bien, terminó la instalación. Correcto, disculpe que la he recortado. Pero después de llenarse toda la barra aparece esta pantalla que dice todo listo. Ya Office está instalado. Haga clic e inicio todas las aplicaciones. Cerrar. Vamos a cerrar esta ventanita. Ya tenemos instalado. ¡Qué emoción! Tenemos instalado el Office 365. Vamos a inicio. Vamos a buscar UAM Microsoft ¿No aparece Microsoft? Ah, aparece acá abajo. Miren, aparece individualmente en todo el botón inicio. Acá está Word y todos los problemas. A ver, vamos a abrir un momento Word. Estamos muy bien hasta ahora, amigos. Correcto, ya estamos. Pero nos va a aparecer un pequeño mensaje que se escribe la clave del producto. Ajá, la clave tiene 25 caracteres, etcétera, etcétera. Vamos a cerrar. Cerramos esto. Podemos ingresar a Word. Vamos a ver. Correcto, nos aparece un mensaje que dice que primero tenemos primero lo explotó primero primero tenemos que comprar el producto y después instalarlo. Acuérdese que este es un ISO original del sistema. Bueno, pero en este caso ya hemos instalado ya tenemos el Office instalado acá aparece la ventana solamente que nos va a decir que el producto todavía no está activado y listo, ¿no? Tenemos que activarlo. Pero bueno, lo vamos a cerrar y hemos logrado el objetivo de instalar. En el siguiente video vamos a ver cómo activar Office y Windows. Vamos a ver cómo activarlo si es que no tenemos la licencia, por supuesto. Acuérdese que todo lo que nosotros mostramos son cosas que hemos visto en Internet. No tenemos ninguna propiedad intelectual sobre ellos ya que el mismo sistema operativo el Office lo hemos bajado de Internet de las páginas oficiales. Así que, amigo, te espero en el próximo video. En el próximo video vamos a ver cómo activar los productos. Es decir, cómo activar Windows y cómo activar Office haciendo unos cuantos clics. Gracias por ver este video y una vez más suscríbete en el canal y recomiendalo a tus compañeros. Si tienes algunos amigos que están hartos de sistema operativo y quieren cambiarlo o quizás tienen algunos problemas con su sistema que descarguen el ISO del sistema operativo y que hagan una instalación desde cero que es lo mejor lo más recomendable para cuando tenemos problemas con la máquina. Gracias una vez más y hasta el próximo video. ¡Gracias!